La base aérea de Jain al-Assad ha sido alcanzada por un avión suicida. Este ataque provocó una gran explosión en el momento. La base de Jain al-Assad tenía en aquel entonces 2,500 personas. El ataque sucedió temprano en la mañana. Un dron suicida golpeó la base aérea de Jain al-Assad. Esta es una base aérea estadounidense en la provincia de Al-Amrath, en el oeste de Irak. En un comunicado oficial, el coronel Wayne, otro portavoz de la coalición liderada por Estados Unidos, dijo que un hangar resultó dañado por los ataques con drones. Destacó que no hubo bajas en el ataque. El ataque está bajo investigación. Cada ataque contra el gobierno iraquí, el gobierno regional de Kurdistán y la coalición, tiene como objetivo sobacar el poder de las instituciones iraquíes, el Estado de Derecho y la soberanía nacional iraquí. Así lo informaron. Y según el informe de Arabia, después del ataque, se cerró el espacio aéreo sobre la base aérea para analizar el canal de noticias con sede en los Emiratos Árabes. Agregaron que las fuerzas de seguridad iraquíes están buscando a las personas detrás de este ataque. La base aérea de Inaudi Assad es el hogar de la mayoría de las fuerzas estadounidenses que permanecen en Irak. Se estima que 2.500 personas aún están en la base. Muchos aviones de combate y drones de la coalición liderada por Estados Unidos también se encuentran en la base militar. Hasta ahora, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque con aviones no tripulados a la base aérea y que han atacado continuamente en los últimos meses. La base aérea estadounidense ha sido un blanco de ataques de grupos armados iraquíes. Sin embargo, todos los ataques anteriores se llevaron a cabo con misiles. Esta no es la primera vez que se utilizan drones en ataque contra las fuerzas estadounidenses en Irak. El 14 de abril, un dron también atacó una instalación militar estadounidense en el aeropuerto internacional de Erbil, en el norte de Irak. En los primeros días de junio y finales de abril, las bases militares estadounidenses en Irak también se enfrentaron a ataques con misiles consecutivos a última hora del 2 de mayo. La base Victory de Estados Unidos en Irak fue atacada con cohetes. Dos cohetes impactaron en un sitio cerca del aeropuerto de Bagdad. El tercer cohete fue interceptado por el Sistema de Defensas Aérea Sermán. Este es el segundo ataque a la base Victory en solo 10 días. Un día después, el 3 de mayo, la base aérea de Bagdad en la provincia de Salat al-Din, donde están estacionadas las fuerzas iraquíes y los contratistas estadounidenses, fue atacada con cohetes. El comandante de la base, el general Abdul Ameri, dijo que hubo un total de 9 a 10 explosiones, pero que solo 3 cohetes cayeron en la base. Estos cohetes fueron identificados como medusas de 107 milímetros. La foto, publicada más tarde, muestra los lanzadores con fotografías del general Abu Maddi, que dice a su comandante de las Fuerzas de la Movilización Popular de Irak y del general, Qasim Suleiman, comandante de la Fuerza Quds, una nueva que es el principal responsable de las operaciones militares extraterritoriales de las Fuerzas Islámicas de Irán, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria y además, casi a diario, se producen en todo Irak ataques con bombas canceras contra convoys que transportan suministros y equipo logístico para la coalición liderada por Estados Unidos. De esa manera, quieren obligar a las fuerzas estadounidenses a abandonar Irak.